120 candidatos, 130. Y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó con calma esta última encuesta. Además, le respondió al sentenciado por narcotráfico Demetrio Chávez Peñerrera, Vaticano, que acaba de salir libre, y a la primera dama, Nadine Heredia, que la bombardeó con un tuit. En su segundo día de visita en el departamento de Ancash, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha llegado hasta Carás, donde ha sido recibida por miles de simpatizantes. Desde una mototaxi saludaba a sus seguidores. Keiko Fujimori llegó hasta Carás para inaugurar un local de campaña. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Keiko, presidida! La lideresa de Fuerza Popular aprovechó para responder al narcotraficante Demetrio Chávez Peñerrera, quien dijo que le entregaba como sobornos fuertes sumas de dinero a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Porque la palabra de este señor, de un narcotraficante, no tiene ninguna credibilidad. Y por otro lado, creo que es importante señalar que ese señor fue extraditado y condenado en el gobierno de mi padre a cadena perpetua. Entonces, que luego su pena se redujo en un siguiente gobierno. Yo me imagino que hay una natural ánima adversión y ánimo de venganza. ¿Usted cree que es eso? ¿Que por eso ha salido o tal vez está ya conversando con algún partido? También podría ser esa una posibilidad. Yo lo que siento que todo esto es un psicosocial para distraer el trabajo de una campaña política. Yo hice un bien social. Cualquier vínculo con Vaticano. Será un gobierno nefasto para él y para sus amigos. Pero un futuro gobierno de Fuerza Popular será muy positivo para todos los peruanos. ¿Usted ha dicho que no votaría por usted? Y que de dar su voto perjudicaría a otros candidatos. Pero que no votaría por usted. Felizmente que no va a votar por mí. Fujimori Guchi también respondió sobre la última encuesta que la coloca en primer lugar. Agradecemos el respaldo que el pueblo peruano tiene en Fuerza Popular que nos coloca y nos da la confianza con más de un 30%. Esto nos conlleva a seguir trabajando. Aunque dijo que no responderá a este gobierno. Fujimori habló sobre las críticas de la primera dama Nadine Heredia. Sospecho que habría la intención de la primera dama de distraer la agenda o distraer sus agendas del tema coyuntural. Creo que ella lo que debería hacer es contestar a la justicia. La lideresa de Fuerza Popular también visitó la comunidad campesina de Vicos donde el mismo alcalde del distrito de Marcará, Javier Copitán, le dio su respaldo y hasta se animó a bailar con ella, lo cual está prohibido según la ley electoral. Aquí le regalaron un conejo como símbolo de éxito. La candidata prometió la creación de un comedor popular y que Vicos sea un distrito. La candidata de Fuerza Popular señaló que seguirá recorriendo el interior del país. En su último día, en el departamento de Ancash, se reunió con la comunidad campesina de Ecash. Desde Huaraz, con las imágenes de Johan Centeno y la asistencia de Fraín Millón, informó Ana María Bendejoz. Bueno, ninguna autoridad debe perder la neutralidad, pero a propósito de la primera dama, Nadine Heredia, este es el tuit del día. Y dice lo siguiente, señora Keiko Fujimori, refresque su memoria, sobre alianza Vaticano Fujimori, no engañe a jóvenes. Esto es lo que señaló la señora Nadine Heredia, que no se resiste a utilizar el tuit. Y en el partido alianza Vaticano Fujimori,